Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento cuando te canto Te olvide, te olvide Llévatela viento de agua, llévatela No miro para verlo Saludos a la gente de Radio y Crítica de Televisión ¡Acelera! Saludos a la gente de Radio y Crítica de Televisión Saludos a la gente de Radio y Crítica de Televisión De Manitá 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 De Manitá